El bien siempre triunfa sobre el mal, el crimen nunca compensa al criminal. Las dos veces engañan las apariencias, el más guapo suele ser casi siempre un bellasco al final. La cultura popular, la cultura popular, lo más media, convierte a Beto en algo fácil de silbar. La cultura popular, la cultura popular, amar. La cultura popular, la cultura popular, amar. La cultura popular, amar. La cultura popular, la cultura popular, lo más media, elevan lo mediocre a lo más alto del altar. Y hay que aspirar a más, y hay que aspirar a más, y hay que sentir, me de consumir. La cultura popular, la cultura popular, amar. La cultura popular, la cultura popular, amar. La cultura popular, la cultura popular, amar. 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 ¡Cucarachas enojadas! ¡Fumando marihuana! 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 ¡Fumando marihuana!